¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo blogtober en el que vamos a seguir de compras. Vamos a seguir viendo tiendas porque sé que a muchos de vosotros os gusta ver las tiendas. Beni ya se ha cansado de tiendas, él ya tuvo suficientes vídeos de tiendas y me ha dejado sola. Y las tiendas que os voy a enseñar es de un día que me fui yo sola de compras porque él tiene su límite y ya no quiere más tiendas. Pero si a ti te gustan este tipo de vídeos y te gusta cotilla de las tiendas y de todo lo que ponen, sobre todo ahora en otoño en Halloween, que es lo que toca en los blogtobers, quédate en este vídeo y sobre todo suscríbete al canal porque vamos a seguir enseñando un montón de cosas de Halloween. Queda todavía mucho blogtober por delante, estamos al principio principio. Así que suscríbete, dale a la campanita y hoy os venís de compras conmigo. El vídeo de hoy es de un día que fui a comprar antes de que llegara mi hermana y estuve en el Marshalls, en HomeGoods y en Walmart. Entonces, en aquel momento me guardé todos estos vídeos para los blogtobers y ahora sí ha llegado el momento de que veáis todo lo que había en las tiendas. Vamos a empezar con Marshalls, que ya sabéis que es mi tienda favorita y la tienda favorita de todo el que viene aquí de visita. Por lo menos de mi familia y de mis amigos y ellos pueden dar fe. Si estáis viendo este vídeo, los que habéis estado aquí, por favor, déjalo un comentario. Además que lo bueno de manchas es que hay de todo. Por ejemplo, hay una parte que es de decoración y ahí vi una cosa que me encantó, que desde que llegué aquí tengo en la cabeza la idea de comprarme eso porque además lo es de muchos tipos. Os voy a contar lo que es. Es una camioneta típica de aquí con la típica pick-up, pero antigua. Pues ahora que es otoño, la que yo vi era así como azul y tenía la parte de atrás de la camioneta llena de calabaza. Luego en Navidad tienen el mismo formato, pero en la parte de atrás de la camioneta llevan árboles de Navidad. En primavera tienen esas camionetas pero llenas de flores. Es muy bonita, es muy típica y llevo antoja de la camioneta desde que llegué aquí. ¡Gracias! 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 Y ahora pasamos a la parte de la cocina. Había un montón de table runners, paños de cocina. Música Accesorios para hacer cupcakes súper chulos, yo es que no soy muy de repostería, bueno, yo es que no soy muy de cocina, aquí ya sabéis que el cocinero es Benny, pero unos, los cartoncitos y unos palillitos para hacer los cupcakes, muy chulos. Música Que yo no soy muy de cocinar y mucho menos de hacer repostería, pero como siempre tienen que quedar cosas pendientes para próximos blocktowers, para años siguientes, esa es una de las cosas que podríamos incluir en algún momento, hacer cupcakes o algo así típico de aquí. En estos blocktowers no prometo que podamos hacerlo. Música Comida de calabaza, como pasta, cold brew, cafés, siropes de un montón de sabores, que además estos siropes no tengo muy claro para qué son, yo creo que son para echárselo al café, pero la verdad es que no lo sé. Música 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 Botes de cocina, tajas, platos, bandejas, un montón de cosas de Thanksgiving. Música 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 Y cuando tú ya piensas que has terminado, que has visto todo lo que hay en la tienda y vas a la cola a pagar, te encuentras un poco horrible cosas ahí puestas estratégicamente para llamar tu atención. Y una de las cosas que vi que me hizo mucha gracia fue bisutería de Halloween, había pendientes, colgantes, de calabaza, de gatitos negros. Música 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 Y después del marchas me fui al homewoods. Música En el primer vídeo enseñamos el TG Maxx. Pues TG Maxx, marchas y homewoods son como de la misma cadena, entonces puedes encontrar las mismas cosas en las tres tiendas y también encuentras cosas diferentes en cada una de ellas. Pero en marchas y en TG Maxx encuentras un poco de todo y homewoods está más centrado en decoración y hogar. Y claro, las cosas de decoración de homewoods son otro rollo, pero de verdad son impresionantes, impresionantes en mayúsculas. Fue la última tienda a la que fui, que yo venía allá como que me encantaba todo y cuando entré allí fue, pero ¿en serio? Una figura súper bonita, todo de decoración, todo muy, como tamaño más grande porque lo que había en marcha sin TG Maxx eran como cosas más pequeñitas, más caros también evidentemente, pero de verdad fue cruzar la puerta. Ya lo conté en el blog donde fui a hacer las compras que salí de allí como abrumada, como, pero ¿cómo puede haber tantas cosas tan bonitas? Me quedé como impresionada. Pero bueno, ¿qué estaréis pensando? ¿Qué exagerad? Pues ahora vais a ver los vídeos y podréis opinar por vosotros mismos. Pero os aviso que para mí por lo menos fue lo más bonito que vi desde todas las tiendas. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego hay una cosa que la tienen casi en todas las tiendas, que es una mezcla extraña entre un árbol de Navidad y Halloween. Y también tienen la versión árbol de Navidad y Thanksgiving. Y es algo que primero me parece súper feo y luego que no entiendo la mezcla. Y encima cuesta 30 dólares. Yo no sé, supongo que alguien lo comprará cuando lo fabrican, pero me parece una cosa horrible. ¡Gracias! 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 Y ya después de varias horas, tanto en marchas como en home goods, me tuve que ir. Y no me dio tiempo de ver la tienda entera, pero podéis imaginar la cantidad de cosas que había. Pero aquí no terminan las compras porque del home goods me fui a Walmart. A Walmart fui a comprar chocolatinas y gominolas, pero allí también encontré un montón de cosas de Halloween, como camisetas, robas para niños, pijamas. Además, pijamas para toda la familia y me hizo mucha gracia porque había pijamas hasta para el perro. O sea, toda la familia al completo. También había una sección de películas de terror para verlas en Halloween, que yo me las he visto casi todas porque me encantan las películas de miedo. No sé si os gustan las películas de miedo, pero a mí me flipan. Y otra cosa que me encantó del Walmart fueron las tarjetas de felicitación. Pero me empecé a cotillear un poco y encontré algunas súper bonitas y con música. No sé si os gustan las películas de miedo, pero a mí me gustan las películas de miedo, pero a mí me gustan las películas de miedo. ¡Qué bestia! Esta bolsa trae 250 piezas de... bueno, de todos estos caramelos. Esta trae 305 piezas. Lo peor es que está vacío, ¿vale? Que la gente se lo ha llevado. Esta trae 355 piezas. 365, venga, que nada más. ¡Qué locura! Y aquí hay paquetes más pequeños de 45, 56. Estos ya son más pequeñitos. Cuestan 5 dólares. Bueno, pues estas han sido mis compras. Una bolsa de marchas, dos de home goods y lo que he comprado en Walmart. Pues nada, que como veis, ese día también me fui cargadita de compras a casa. Yo creo que ha quedado claro cuál es mi tienda favorita, al menos en esta época del año. Y bueno, quiero saber cuál es vuestra tienda favorita. ¿Cuál os ha gustado más? TG Maxx, Marshalls, Home Goods son todas una pasada, pero decidme cuál es vuestra favorita. Y nos vemos en próximos Vlogtobers. Ya os he dicho que va a haber un montón de vídeos. Suscribiros al canal porque vienen muchas más cosas. Además, vídeos de cuando estuvo aquí mi hermana. Hicimos muchos planes otoñales. Otros planes no fueron tan otoñales, pero siempre había algo que le daba un toque de Vlogtobers. Como probar cervezas típicas de esta época o probar los cafés del Starbucks. Y además, en los próximos vídeos os vamos a enseñar todas las compras que hemos hecho. Y además, en los próximos vídeos vamos a decorar la casa y vamos a colocar todas esas cosas que hemos comprado. Y nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo Vlogtobers. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal!